Bien amigos de Pío Deportes, aquí estamos con Alex Abreu, armador titular del equipo de los Leones, quienes hoy obtuvieron la victoria y se mantienen invictos con 3 y 0 en el circuito sur. Alex, una victoria, vamos a decirla premiante, una victoria de ustedes, ustedes se fueron de tú a tú con los titanes, cuéntanos esta victoria de ustedes en la noche de hoy. Bueno, fue una victoria difícil, caímos atrás en un momento dado del juego que pues era inoportuno, tuvimos problemas de falta, tiros que pues normalmente nos metimos al principio, pero nada, movimos la bola, usamos nuestra fuerza adentro con los refuerzos y gracias a Dios pudimos sacar la victoria a la última. Alex, anotate el disparo que le dio la victoria en realidad al equipo de los Leones. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Lo bates en la pelota y luego anotas el disparo. ¿Cómo fue ese momento en tu cabeza? ¿Cómo pasó ese momento? Ya, lo es inexplicable, pero para eso no uno juega, ¿verdad? Ese momento que tú ya sabes, te preocupas de emoción, de que ves un grito al cielo, Alex, vemos una química entre ustedes. Dante Green se agregó en los play-offs, en el primer partido de ustedes, y vemos que se llevan muy bien entre todos ustedes, se llevan como una familia. ¿Cuál es el trabajo del dirigente con ustedes y ustedes con el dirigente y los jugadores para llevarse tan bien entre ustedes? Bueno, pues yo creo que todo el mundo en este equipo añade una personalidad diferente, todo el mundo se complementa, cuando llegó Dante Green rápido lo recibimos, hicimos jugada para él, nos notamos que era un jugador de alto nivel y pues tenemos que usarlo. Y él al igual que nosotros usamos a él, no usa a nosotros, él también se desprende de la bola y es un jugador muy inteligente. Y nada, todos los días nosotros venimos con una actitud, jugamos duro, competimos duro día a día, David nos tiene entrenado bastante bien en todos los días, práctica a práctica, y pues nada, se ha visto el resultado. Ya por último, te vimos hoy con 11 puntos, 7 asistencias, fuiste el que motorizó la ofensiva, en realidad llevaste el tiempo del juego, el control. ¿Cómo se van a preparar ustedes para seguir llevando este equipo a victorias? Y viendo que los metros están invictos allá, que es el equipo más fuerte ahora mismo de la liga, ¿cómo van a trabajar ustedes para, si llegan a una final, cuando se enfrenten a ellos, trabajar fuerte contra ellos? Bueno, pues yo soy de los que pienso en el próximo juego, no pienso en los demás, a los metros lo vemos cuando tengamos que ver, pero ellos somos un gran equipo y yo diría que nosotros somos el único equipo que físicamente machea con ellos, hasta que no llegue a ese punto yo no pienso que va a haber competencia de aquel lado por lo menos, acá es un poquito más riñida, y nada, nosotros tenemos que seguir implantando nuestro ritmo de juego, nosotros somos más grandes, más atléticos que los demás equipos, tenemos que pararlo defensivamente y correr, y cuando tú ve los resultados. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias y buenas noches. Aquí vienen las palabras de Alex Abreu, armador titular del equipo de los Leones de San Dódomen.